Y fíjese que ahora cambiando de tema y pasando al ámbito internacional, continúan las protestas en Venezuela ante lo que muchos consideran un fraude electoral por parte del régimen de este señor, Nicolás Maduro. Mientras tanto, la presión aumenta de parte de la comunidad internacional para que se transparente el proceso electoral. Incluso los dos líderes de la oposición en Venezuela, María Conina Machado y González Urrutia, ambos ya recibieron el ofrecimiento de asilo político por parte del gobierno de Costa Rica ante los incidentes de los cuales están siendo víctimas y el acoso del cual están siendo víctimas en Venezuela por parte de este señor. Carolina Bigot desde Caracas nos tiene el resto de la historia. Esto es lo que ha dejado la jornada electoral de este domingo. Hasta el día de hoy, según la organización Foro Penal, se reportan 11 muertos y más de 80 heridos en protestas nacionales tras desconocer la victoria de Nicolás Maduro. Mientras, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habla de dos militares muertos y 46 policías heridos. Además, acusó a miembros de la oposición de promover un golpe de Estado. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. María Corina Machado junto a Edmundo González Urrutia se mostraron en una concentración. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. Donde miles de personas exigieron la verdad en el conteo de votos y la libertad para Venezuela. ¡Queremos libertad para un pueblo! ¡Queremos nuestra familia justa! ¡Eso es todo lo que queremos! Como muchos, con lágrimas en los ojos, esta joven nos contó lo que sintió al conocer los resultados electorales. Mi madrugada fue muy triste. Fue muy triste porque tengo a mi hermana afuera, tengo a mis dos hermanos, la mayoría de mi familia afuera, y quiero que vuelvan y por eso estoy acá. También promovieron el uso de un portal web de la Organización 20 Venezuela, donde se pueden consultar las actas del escrutinio para demostrar la victoria opositora. En medio del descontento, seis estatuas del fallecido presidente Hugo Chávez han sido derribadas y sus cabezas arrastradas por la multitud. Mientras, la persecución continúa sobre el equipo de Machado. Hace horas fue detenido Freddy Superlano, uno de sus más estrechos colaboradores. También hubo policías que se unieron al clamor ciudadano, quitándose su uniforme. Mientras, el respaldo internacional hacia Maduro disminuye cada día más. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista. Al final de la tarde de hoy, se espera que seguidores del gobierno de Maduro se concentren en torno a su palacio de gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, Telemundo 51.